El Evangelio de hoy Y también comparta como Jesús es universal Vamos a ver que nos dice este sábado El Evangelio 11 de diciembre como va corriendo El tiempo mis queridos hermanos Nos dice Mateo 17 días Los discípulos le preguntaron por que dicen los letrados Que primero tiene que venir Elías Jesús respondió Elías tiene que venir A restaurarlo todo Pero se aseguró que Elías ya vino Y no lo reconocieron y lo trataron a su antojo Otro tanto ha de sufrir de ellos este hombre Entonces los discípulos Comprendieron que se refería a Juan el Bautista Palabra del Señor Se refería a Juan el Bautista Increíble como Juan el Bautista le cae todo el agua Toda la responsabilidad Primero porque tiene que bautizar a su primo Y recuerden El bautizaba muchos Eran muchos las filas y las personas que lo seguían ¿Por qué? Porque les anunciaba que alguien más grande que el Iba a llegar Que los iba a bautizar con agua Pero vendría su primo Jesús Que lo bautizaría con el fuego del Espíritu Santo Es algo muy interesante mis queridos hermanos Cuando nos preguntan algunas personas ¿Por qué se bautizan los niños tan pequeños? Porque es la iniciación de un sacramento Y nosotros empleamos el bautismo de Jesús Que termina con el sacramento de la confirmación Por eso él dice Que no es Elías Elías vino Lo trataron diferente Ahora viene Jesús ¿Cómo lo vamos a tratar en este tiempo? ¿Cómo lo estás tratando tú? ¿Estás yendo a la iglesia? ¿Estás realmente rezando las novenas? ¿O vas a empezar a rezarlas? ¿O rezas algo especial para la conversión de la humanidad? Bueno Disfrutemos estos nacimientos tan lindos De muchos países Puerto Rico Aquí tenemos un novello de la Argentina Argentina es un país precioso Donde vemos gente de mucha fe Así que saludos para toda la gente de Argentina De Chajarí, de Entre Ríos Para que miren la belleza que tenemos nosotros Pesebres de Portugal, Australia Honduras Tenemos de Honduras De Guatemala Tenemos del Ecuador Costa Rica Pesebres hermosos Costa de Marfil El Salvador Colombia Colombia Chile Holanda Bolivia Austria Bangladesh Los Estados Unidos Tenemos de todos los países Donde vemos las miniaturas Así que Ven a disfrutar Y disfruta tu pesebre Que Dios bendiga a todos los pesebres Y beléneos del mundo Y que se nos acerque la Navidad Porque estamos bendecidos Encendidos Sanados en victoria Mega, giga bendiciones Para todos ustedes Se les quiere